¡Qué alegría saludar los hermanos! Soy Fray Nelson Medina, transmitiendo aquí desde Bogotá. Hoy vamos a hablar de El Adviento y la Segunda Venida de Cristo, una iniciativa de mi querida amiga Marisa, desde Paraguay, y sé que muy pronto ella se va a conectar y va a estar con nosotros. Entonces, vamos a ver dónde está la estimada Marisa, para que podamos... Por lo pronto estamos recibiendo saludos, ¡qué bien! Saludos desde el Perú, de hermana Patricia, una alegría saludarte, ¡qué bien! Berta, ¡qué bueno que nos comenten desde dónde se están conectando! Es una alegría. Analia Galvalis, desde Argentina. Saludos desde Canadá, de Blanca Alonso. Muy bien, aquí estamos muy pendientes, muy pendientes de la transmisión. Porque vamos a hablar del Adviento, vamos a hablar del Adviento. Aquí desde esta otra pantalla voy a comentarle a nuestra estimada Marisa. Ella es Marisa Reyes Franco, desde el Paraguay. Entonces, aquí le estoy comentando. Ya estamos en la transmisión. Es una alegría ver que algo más de 130 personas están conectadas, desde Medellín, desde Guayaquil, desde Los Ángeles, California, desde Atlanta, en los Estados Unidos de América, desde Austin, Texas, desde Atlanta nuevamente, Georgia, Costa Rica. Es hermoso, a mí me parece muy bello. De estas transmisiones en vivo hay algo que indudablemente me llega al corazón y es esa hermosa, esa hermosa posibilidad de encontrarnos de tan diversos lugares. Además, pues el tema es de total actualidad, ¿no? Vamos a hablar, vamos a hablar de Adviento, este tema que estamos, este tiempo litúrgico que estamos viviendo. Canadá está presente desde Uruguay, ¡qué alegría! Desde Mérida, Yucatán, en México. Importante que en este momento, mientras estamos en esta fase de los saludos, importante que en este momento ustedes inviten a otras personas, inviten a sus conocidos, comenten que desde este perfil, este es el perfil de Fray Nelson en Instagram. Coméntenles que estamos apenas iniciando la transmisión con el deseo grande de poder... ...tantas cosas bellas que tiene el Adviento. Estábamos admitiendo la propuesta, la invitación de Marisa. Vamos a ver, aquí le estoy aceptando transmitir con Marisa. Vamos a ver si se logra. Últimamente he tenido algunas dificultades, algunas dificultades en esto de las transmisiones. Mira, estoy nuevamente aceptando, ya he aceptado tres veces la propuesta de Marisa. Pero se nos presentan a veces dificultades. Sí. Aquí estamos. Bueno. Vamos a ver unos segundos, a ver cómo lo logramos. Desde República Dominicana, el saludo. Aquí me dice que Marisa no puede unirse. ¿Por qué no puede unirse? Le estoy dando que transmitir con Marisa. Y me dice aquí... Ella me responde, dice, no me acepta. Y yo estoy aceptando. Yo creo que aquí está. Ahora sí parece que tenemos a Marisa Reyes desde Paraguay. ¿Me escuchas, Marisa? Yo le escucho a usted. ¿Me escucha usted a mí? Sí, sí, perfectamente. Voy a ajustar aquí un poquito la cámara para que podamos quedar un poco mejor, un poco mejor para la transmisión. Bueno, pues muchas gracias porque esta iniciativa, yo la estoy apoyando, pero esta iniciativa fue tuya. Y aunque sé que tú nos vas a hacer muchas preguntas interesantes, yo quiero empezar con una pregunta mía. ¿Por qué esta inquietud tuya por el Adviento? Que es muy oportuna porque estamos precisamente hablando del tiempo litúrgico en que vivimos. ¿Cómo surge en ti esta inquietud, Marisa? Pues considero que los tiempos litúrgicos en la Iglesia son una escuela de santidad, ¿no? Bien vividos, intensamente vividos, pues tienen la gracia de hacernos crecer en santidad. Entonces, este tiempo de Adviento en lo personal. Ahora, gracias a la tecnología, a las redes sociales, a canales de YouTube como el suyo y tantos otros, pues uno puede, gracias a Dios, formarse un poco más. Pero, quizás una visión mía nada más. Históricamente hemos sido como un poco ingratos con el Adviento. Quizás hasta porque cronológicamente suele ser breve, como también el tiempo de Navidad. Lastimosamente, no, antes era un poco más intenso, pero por ser tan breve. Bueno, fue como que Dios hace muchos años puso en mi corazón el deseo de conocer mejor. Supe de la cuaresma de Adviento que hacía San Francisco de Asís. Bueno, pues entonces, recuerdo que hace algunos años le envía a usted algunas letanías y algunas oraciones que hablan sobre la pureza del corazón o que recurren a Dios para buscar esta pureza del corazón, ya que este tiempo es tan propicio, ¿no? Recordando que el Señor Jesús viene a traernos la salvación, viene a anunciarnos el reino, un nuevo corazón. Sí, bueno, pues entonces la inquietud nace a partir de ahí. ¿Cómo vivir mejor este tiempo? ¿Cómo amarlo mejor? Bueno, es necesario conocerlo mejor. Y bueno, pues para eso, gracias al buen Dios, me concedió esta amistad con usted, esta cuasi cercanía, ¿no? Gracias a la tecnología también y a su generosidad inmensa que en medio de tantas cosas que usted debe tener en este tiempo y siempre, pues ha aceptado. Y muchas gracias porque, mire, estoy aquí lista. Tengo certeza de que mucho hemos de aprender hoy para vivir lo que resta de este breve tiempo de Adviento. Que acaba el domingo, ¿no? Y el domingo a la noche comienza otro tiempo. No, este domingo, el siguiente, ¿no? La misa de la mañana es todavía la del domingo de Adviento y ya la noche es, pues, de Navidad. Así es. Pues mira que creo que de esto no hemos hablado nunca, pero fíjate que el Adviento para mí también fue como descubrir una perla preciosa. Porque yo, digamos, viví mi infancia, mi adolescencia, lo viví en mi familia, una familia católica, de esas que llamamos normal. Y aquí en Colombia hay una costumbre muy bonita que tal vez se extendió a otros lugares, la famosa novena de Navidad. Hacíamos la novena con algunas oraciones, villancicos. En aquella época de la infancia se acostumbraba mucho a algo que yo no apoyo de ninguna manera en este tiempo, que es el tema de la pólvora y quemar pólvora y los castillos y estos volcanes y las luces de bengala. Pero realmente el sentido del Adviento se disolvía en todo eso. Yo creo que está el factor que tú has mencionado. El Adviento es el tiempo litúrgico más corto. Bueno, compite con la Navidad. A veces la Navidad es más corta. No, de hecho, la Navidad es más corta, el tiempo litúrgico de Navidad. Pero por esa brevedad como que es un suspiro. Y el tema, según me di cuenta después, es que a los comerciantes les conviene que se hable de Navidad, Navidad, Navidad. Porque la Navidad implica adornos, implica regalos, implica comidas, implica vacaciones. Es decir, la gente entra en lo que se podría llamar modo Navidad. Y el modo Navidad es un modo gastador, es un modo generoso en cuanto a lo que hemos dicho, comidas, regalos, viajes. Y por este motivo, y seguramente que por otros, por ejemplo, falta de predicación de nosotros en la iglesia, pues con lo que nos hemos encontrado es con que el Adviento desapareció. Yo, repito, incluso una persona, una persona que venía de un hogar católico, como era el caso mío, yo prácticamente no sabía nada del Adviento. Entré a la vida religiosa y en diciembre, bueno, noviembre, diciembre de 1985, ya por ahí se puede ir deduciendo la edad del caballero, en diciembre, noviembre y diciembre de 1985, en mi noviciado, pues obviamente ya vivíamos una situación diferente. Y al ver los salmos de la liturgia, al ver las antífonas, al ver los himnos, yo empecé a sentir una resonancia en mi corazón. Esa es la palabra como yo lo puedo describir. Había algo muy profundo que estaba resonando en mi corazón. Yo sentía como si algo que había estado dormido durante toda mi vida, de repente empezaba a despertar. Y eso que estaba dormido era el anhelo profundo, la sed profunda de la persona de Cristo. Algo que no se queda únicamente en la sensación de la persona, sino que va más allá. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta que la necesidad de Cristo no es únicamente un tema mío o tuyo, sino que el mundo necesita de Cristo. Paraguay necesita de Cristo. Colombia necesita de Cristo. El mundo necesita de Cristo. Entonces el Adviento empezó a volverse para mí como una especie, como lo describo, como una especie de ambiente que me convertía, súbitamente me convertía en embajador del mundo. Es decir, durante el Adviento yo me volvía embajador de la creación, embajador de la humanidad para decirle al Señor, ven, ven que te necesitamos, ven que te necesitamos. Lo que dice ese canto tan conocido de Adviento, el mundo muere de frío, el alma perdió el calor, los hombres no son hermanos porque han matado el amor. Incluso la famosa novena de Colombia y de otros lugares lo dice, ven, 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 ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Esa repetición de la novena. Pero uno como que no lo capta, como que la novena de Navidad en muchos lugares de Colombia se ha vuelto algo tan festivo que casi, casi que cae simplemente en lo superficial. Pero en las antífonas, en las liturgias, en las distintas celebraciones, sí que está ese anhelo. Entonces empecé a sentirme y empecé a declararme embajador. Yo soy embajador del mundo, embajador de la humanidad, para plantarme con humildad, pero con mucha confianza, con mucha fe delante de Cristo, a decirle tú eres lo que nos está haciendo falta. Tú eres el gran ausente de muchas vidas. Tú eres el gran ausente en la vida de las familias, en la vida de las parejas. Tú eres el gran ausente en la política. En la política, en la mayor parte del quehacer político, se sacó a Cristo como a patadas. Tú eres el gran ausente de los laboratorios, de los bufetes de los abogados, de las universidades, incluyendo a veces, incluso las universidades católicas. Y además, no es sólo que soy embajador, no es sólo que soy embajador de la humanidad, sino que soy embajador de la naturaleza. Porque hay una cosa muy linda que nos dice el apóstol San Pablo, allá en el capítulo octavo de la Carta a los Romanos. Dice, la creación entera espera, expectante, la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, es la convicción de que esto no acaba aquí. Es la convicción de que esto que vemos, este mundo que vemos, esta no es la versión definitiva. Esta no es la versión definitiva. Y a mí a veces me gusta hacer comparaciones, Marisa, hacer comparaciones con la comida. ¿En qué sentido? Yo no sé si ustedes han visto, seguro que sí, muchos han visto, cómo se prepara, por decir algo, una pizza, que es un alimento que se conoce en tantos lugares, una pizza. ¿Y qué distancia hay entre la pizza mientras se va preparando y esa hermosa y probablemente crujiente pizza que te llega a tu mesa? Llena de color, llena de belleza, llena de sabor. Antes de eso, en la preparación tú ves una masa blanca sin mayor gracia. Luego le echan un poco ahí de una crema, usualmente una crema de tomate en abundancia. Luego piezas. Y cuando uno mira eso antes de hornear, no es tan bonito, no dan ganas de comerlo. Pero cuando esa pieza preparada entra en el horno, dura el tiempo que tiene que durar y sale y manifiesta todos sus colores, su aroma, su sabor. ¡Ah, ya es otra historia! Entonces el Adviento hace esa operación en nuestra vida. El Adviento nos está diciendo, mira, la pizza no está lista. El mundo no está listo. Y esto que vemos ahora muchas veces nos decepciona. A veces decimos, ¡Ay no! Estos sacerdotes nos decepcionan. Esta juventud nos decepciona. Estos matrimonios nos decepcionan. La pizza no está lista. Apenas está en preparación. Y el horno, la comparación es buena con la pizza, porque ese horno es el horno de la gran tribulación. El horno del combate final. Y solamente después de ese combate final, podrá estar lista la novia. La novia de Cristo. La iglesia purificada. La iglesia sin mancha ni arruga. Entonces... Entonces el Adviento... El Adviento empezó a resonar en mi vida con una cantidad de cosas. El Adviento empezó a conectar con cosas que ni yo mismo sabía que tenía adentro. Hasta el punto de que soy fervoroso apóstol del Adviento. Y ahora con tu invitación tengo oportunidad de manifestarle al mundo. Que somos embajadores. Somos embajadores del anhelo de Cristo. Somos embajadores de la verdad y de la conciencia que tenemos de cuánta falta nos hace el Señor. Así que, pues bienvenido a este tema del Adviento. Y bienvenidos todos los que están descubriendo el Adviento en este momento. Porque hay gente que está descubriendo el Adviento. Y como no podía ser de otro modo, es sobre todo la liturgia en la misa, en la liturgia de las horas, laudes, vísperas, oficios de lecturas, himnos. Es la liturgia la que como sabia y amorosa maestra nos está educando y nos está conduciendo. Maravilloso, Fraibo. Todo lo que usted iba diciendo resonaba muy fuerte dentro de mí. Porque le agradezco mucho que comparta desde su experiencia y desde su testimonio la belleza del Adviento. Porque eso nos llega como más profundamente, ¿no? Y estaba recordando que hay una práctica muy antigua, pero que no se ha abolido, que es rezar miércoles, viernes y sábado antes de Navidad, el último, los últimos, miércoles, viernes y sábado antes de Navidad, por los sacerdotes. Las témporas, las bellísimas témporas que nos invitan a ayunar, a hacer un poco de penitencia, porque si bien Adviento es preparación, es un tiempo penitencial, ¿no? Lastimosamente he escuchado a gente de muy buena formación en la iglesia afirmando que el tiempo de Adviento no es penitencial. Sin embargo, si es, y usted podrá decirnos lo que hay, ¿no? Por eso el color morado. Y qué bien que hay estos tiempos litúrgicos que nos van preparando, nos van empujando hacia un deseo de conversión, hacia todo lo que usted dijo, ¿no? Ese anhelo de ver a Jesús, ese ven Señor Jesús, que lo decimos todos los días en la misa y todavía no vienen a buenos días y se les dará, algún día volverá. Pero todos los días lo decimos y este es un tiempo tan propicio, pues para renovar este deseo, ¿no? Este anhelo del alma de que Él vuelva. Y bueno, usted hablará mejor sobre esas venidas de Jesús, pero como le digo lo que usted decía, hacía tanta resonancia porque ese es el poder que tiene un tiempo litúrgico bien vivido. transforma el corazón, ¿no? La meditación de la palabra, las lecturas en este tiempo son preciosas. Hoy el Señor se refería a nosotros como pequeño gusanito. Tanta ternura en este tiempo. Luego, el 17, ¿no? El 18 o el 17, usted me corregirá, comienza esta época de las antífonas, de la oh, 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 sorpresa. Esa sorpresa que ni los ángeles pudieron contener y cantaron. Cuando les anunciamos una buena noticia. Oh, el Dios se ha hecho hombre. Oh, ni el cielo puede contener esa maravilla. Eso no es sorpresa. Ni sé qué palabra poner, ¿no? Si hasta los ángeles cantaron las maravillas y, entre comillas, la sorpresa de la belleza de un Dios que se hace hombre, pues, ¿cuánto más nosotros? Y ante ese misterio, pues, solo esa es la palabra que puede salir desde la boca de uno, del corazón, ¿no? ¡Oh, maravilla! Pero necesitamos conocer mejor este tiempo para poder retomar o, en todo caso, crear en nosotros esa capacidad de asombro ante semejante maravilla, ¿no? Y algo que sí me parece, y le pido para que nos explique, es que Adviento o Navidad no es el cumpleaños de Jesús, nada más, ¿no? Acostumbramos, inclusive, a personas que cantan cumpleaños, y es muy tierno, es muy lindo, ¿no? No estoy menospreciando eso, pero es mucho más que eso. Es demasiado más que eso. Disculpen la mala expresión, ¿no? Pero es mucho más. Y ante toda esta maravilla, pues, dije, hay que descubrir. Es un pozo insondable este tiempo de la vida. Cada lectura, como le dije, esta práctica de las témporas. Cuando fui, agarré el viejo misal de mi mamá, están las oraciones de esos días, de las témporas. Bellísimas oraciones. Y fui a indagar más profundamente por qué se ora por los sacerdotes, especialmente en ese tiempo. Y bueno, ahí vino la cuestión de la cosecha, el equinoxio, ¿no? Que en el hemisferio norte, tuve la gracia de vivir un tiempo en el hemisferio norte, y esa oscuridad total en este tiempo, de ahí que Jesús viene a ser la luz, nace en este tiempo, ¿no? Y de oscuridad mayor en el hemisferio, al menos donde yo viví, teníamos cuatro horas de luz solar. Y bueno, y como usted dice, toda la naturaleza se hace eco de este tiempo. Y ahí, cuando estaba leyendo estas oraciones de las témporas, pues decía que en este tiempo de cosecha, ¿cuáles son los mejores frutos que la iglesia da al mundo? Los sacerdotes. Es el tiempo de cosecha. Y antes se ordenaban en ese sábado de las témporas, en la antigüedad. A los sacerdotes los ordenaban, entonces todo el pueblo estaba en ayunas, hasta que ese sábado, a la mañana, se ordenaban los sacerdotes con todo el pueblo en oración. En penitencia y en oración. ¿Qué frutos nos surgirán cuando un pueblo ora en comunión por sus mejores frutos, por los mejores frutos de la iglesia que son los sacerdotes? Entonces, todo esto trae el tiempo de adviento. Dije, no, es demasiado bello. Que Fray Nelson nos hable de él. Entonces, bueno, pues Fray, yo ya me canto escucharle más. Tú tocas con riqueza y con amor, sobre todo, con ese entusiasmo que da el amor. Te tocas varios temas y quisiera detenerme en algunos de ellos. Por ejemplo, empecemos por el aspecto penitencial. Yo creo que nuestro pueblo católico tiene un malentendido de fondo con lo que es la penitencia. Y me parece que es muy importante que nosotros recuperemos ese verdadero sentido. Entonces, vamos a empezar por ahí porque tal vez es lo más desconocido. Cuando nosotros nos vamos al original, como recibimos la palabra de Dios, es decir, en la lengua griega, la palabra que aparece, que corresponde a lo que nosotros llamamos conversión o penitencia, es la palabra metanoia. Nus en griego significa la mente. Y la palabra metanoia se puede interpretar como un cambio en la mente, como un ir más allá en la propia mente, un mejorar la mente o cambiar la mentalidad. Y eso ya nos pone en una clave de lo que es la conversión y de lo que es el adviento. El adviento te está diciendo lo que tú tienes no es la mejor versión de ti mismo. Entonces, fíjate cómo la metanoia o metanoia, pronuncian otros, pero creo que es más correcto decir metanoia en el griego. La metanoia lo que te está diciendo es no estás en la mejor versión de ti mismo. Como quien dice, hay oportunidad de mejora, hay oportunidad de crecimiento. Y por eso ya la lengua griega nos pone en una clave muy especial cuando se habla de conversión. Y es la palabra oportunidad. Oportunidad de crecer, oportunidad de madurar, oportunidad de avanzar. Primer punto importantísimo. Nos vamos ahora a la lengua latina. En la lengua latina la palabra penitencia está relacionada con la palabra pena. Pena no en el sentido que es muy frecuente en Colombia como vergüenza. Cuando uno dice, no, eso me dio pena como quien dice me dio vergüenza. No, el sentido original de pena, que es el que se conserva en la mayor parte de los países, es la pena como un dolor. Y existe en latín un verbo hasta cierto punto impersonal o incompleto que es el verbo penitet. Penitet. Y el verbo penitet significa lo que causa pena. Penitet me o penititmiki significa me duele, me causa pena. Me causa pena que, esta es la parte interesante, me causa pena que, me duele ver lo que yo hice. Es decir, tengo conciencia, tomo conciencia de qué es lo que yo hice. Y siento dolor, siento arrepentimiento, siento vergüenza de eso. Observa que es una toma de conciencia de qué fue lo que yo hice y darme cuenta de lo indigno de eso que yo hice, comparado con lo que yo soy y con lo que yo puedo ser. Te lo voy a describir de esta manera. Imagínate un artista, un artista que puede ser un pintor o podría ser un escritor. Pensemos en un escritor para que el ejemplo sea un poco más claro. Normalmente un escritor ha tenido toda una evolución. Hace poco precisamente me encontré en Twitter el testimonio de un escritor y él decía que él empezó en algún momento, pues su tarea de escritor, escribía cuentos y escribía poemas. Fue creciendo, obviamente, fue mejorando su técnica literaria, su uso de la palabra, fue creciendo, creciendo. Y después de un tiempo, él volvió a mirar lo que había escrito, sus primeros escritos. Y adivina qué sentía. Él miraba eso y decía, no, no estaba tan bien escrito. En su momento, eso que escribió le parecía la gran cosa. Pero ahora, ya mirándolo con calma, ya mirándolo como con otros ojos mucho más maduros, él decía, no, realmente esto no estuvo bien. Es decir, para lo que yo quiero ser y para lo que yo he llegado a ser y para lo que estoy llamado a ser como escritor, por favor, estos poemas son un chiste, es decir, esto no es. Esa rima tan rústica, tan infantil, tan inapropiada. Ese es el sentido de la penitencia. Es una mirada hacia la versión anterior de mí para decir eso, eso no es lo que yo quiero ser. Eso no es. Y de hecho, me duele eso. Mira, es algo tan profundamente humano. Bueno, doy otro ejemplo. Es como el caso de la persona que se pone a contemplar en la casa funeraria o en el lugar. En España se utiliza la palabra tanatorio. Ese lugar donde está el cuerpo muerto de una persona. Y entonces contempla, por ejemplo, el cuerpo muerto del papá, de la mamá. Y se pone a pensar en todo lo que los hizo sufrir. En todo lo que los maltrató. En todo lo que los descuidó. Yo cuánto descuidé a mi mamá. Cuántas veces de mi rebeldía le hablé de una manera altanera, de una manera grosera, incluso vulgar. Y en ese momento me duele, me duele, me duele eso. Porque yo con los ojos que tengo ahora, con los ojos que tengo ahora, yo digo, así no he debido hacerlo. Eso no estuvo bien. Entonces fíjate cómo la palabra penitencia, penitencia en latín, es algo mucho más íntimo de lo que parece. Yo creo que mucha gente se imagina que hacer penitencia es sobre todo un asunto externo. Como poner a sufrir el cuerpo, que también tiene un sentido, viene bien comprendido. Pero antes de ser ese acto de poner a sufrir el cuerpo, el verdadero sentido de la penitencia es mucho más hermoso. Es ojos nuevos. La penitencia es ojos nuevos. Mirada nueva, como la de ese escritor maduro, que vuelve sus ojos a lo que escribió al principio y dice, ay, 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 yo cómo escribí. O el pintor que mira sus primeros bocetos y dice, ay, pero qué es eso. No, 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 eso no era. La penitencia es dolor, pero dolor que surge de unos ojos nuevos. Si ese escritor siguiera siendo el mediocre que era al principio, no le dolería. Y esto es muy importante verlo. Si él siguiera siendo un mediocre, cuando vuelve a ver sus escritos de infancia o sus escritos de adolescencia, diría sí, lo escribí yo y está bien. ¿Qué significa mirar al pasado y decir está bien? Significa que no he aprendido nada. Óyeme eso que es muy importante. El que mira a su pasado y no siente arrepentimiento, dolor, ganas de cambio, quiere decir que no ha aprendido nada. No ha aprendido nada. Esto es muy importante tener conciencia, porque eso significa que el dolor que se siente, por ejemplo, cuando uno se va a confesar, nos dicen examen de conciencia, dolor, contrición de corazón, contrición de corazón. Esa contrición de corazón no es simplemente maltrátate, date duro, golpeate, siéntete mal. No. Es ojos nuevos. No te resignes. No te quedes con lo que eras. Entonces, en griego veíamos que la metano ya es oportunidad. No he llegado a mi mejor versión. En latín es ojos nuevos, que por supuesto traen un dolor, pero es un dolor saludable. Es un dolor que hace mucho bien. Lo dice expresamente San Agustín hablando de los salmos. Dice después de su conversión. Leía los salmos y corrían abundantes las lágrimas que me hacían mucho bien, que me hacían mucho bien. Entonces la penitencia es un dolor que nos hace mucho bien, porque es el dolor de unos ojos que han madurado, de una mirada que ahora tiene otra perspectiva, de un encuentro, un encuentro con la verdad. Y es un darse cuenta. Oye, yo estaba mal. Yo estaba realmente mal. Yo no estaba obrando bien. Imagínate el músico que oye sus grabaciones rústicas con una guitarra o con un piano desafinado. Y dice la gente con paciencia la que me tuvo Dios mío para oír eso. Qué paciencia la que me tuvieron. Esa es el sentido de la penitencia. Entonces la penitencia cristiana. Que en el fondo pues hunde todas sus raíces en la Biblia, no podía ser de otro modo. Es una mirada distinta, una mirada madura hacia el pasado que ciertamente produce dolor, pero que me lanza hacia el futuro, que me lanza a buscar la mejor versión de mí. Entonces, donde mejor queda retratado eso de todos los tiempos litúrgicos es en el adviento. Porque el adviento, incluso más que la cuaresma, son los dos tiempos penitenciales que tenemos. Pero el adviento, incluso más que la cuaresma, tiene un extraño mix. Tiene un revueltico ahí raro que se nota, por ejemplo, en el hecho de que los domingos no se dice ni se canta el gloria. Pero si hay aleluya. Exacto. Entonces uno dice, a ver, pero pero cómo es esto? Cómo es esto de que no hay gloria, pero si hay aleluya? Es ese mix. Es un dolor, pero un dolor con alegría. Es un dolor, pero un dolor con esperanza. Esperanza. Es un dolor por el pasado, pero es una mirada hacia el futuro. Y por eso el adviento tiene un dinamismo que nos está continuamente moviendo. Nos está moviendo hacia el dolor, hacia el arrepentimiento, hacia el ayuno, hacia la penitencia. Pero de ahí nos está sacando también para llevarnos a la esperanza, para ir al canto, para ir a la alegría, para ir al gozo. Y en esas estamos en esas estamos. Y aquí es muy importante recordar otra cosa que tú también nos dijiste, Marisa, y es el papel que tienen las lecturas y que tiene la liturgia en esto. Amigos queridos, yo presumo que la gran mayoría de ustedes, los que nos están siguiendo o a quienes lleguen estas palabras, son personas que participan de nuestra fe católica. Yo les digo, siempre que puedan, asistan a la Santa Misa en Adviento. Pues siempre es bueno. Pero es que la riqueza de las lecturas es total. Mire esto. La mayor parte, la inmensa mayoría de las lecturas de Adviento están tomadas de Isaías. Y los evangelios lo que hacen durante el Adviento es mostrarnos cómo en Cristo se cumplen todas las promesas que Dios hizo a través de sus profetas y particularmente a través de Isaías. Sucede que Isaías, el profeta, vivió en un tiempo de gran tribulación. Vivió en un tiempo de amenazas espantosas. Era la época del rey Ajás de Judá y del rey Ezequías de Judá. Tiempo en el que había una presión de guerra, una presión de invasión que venía desde el norte. Fundamentalmente, del Imperio Asirio, que era no solamente muy poderoso, sino horriblemente cruel. En esos tiempos de angustia, es muy tentador. Y yo creo que esta es una gran enseñanza para nosotros. Cuando uno tiene problemas, cuando uno tiene dolores, cuando uno tiene crisis, cuando uno tiene enfermedad, es muy tentador concentrarse solo en la situación presente. Como mirar la amenaza, mirar, mira dónde están, mira dónde vienen, ya van a llegar, van a llegar los asirios, llegan los asirios. Uno se concentra en el presente. Isaías, que vivió, el Isaías histórico que vivió en esa situación, que vivió en esa angustia, hablaba de parte de Dios. Pero mira esta frase, que es así como para escribirla, si ves que te conviene. ¿Qué le dices a una persona que está atrapada en el presente? ¿Qué le dices a una persona que está prisionera del presente? La respuesta es, le hablas del futuro. El futuro, lo que Dios va a hacer, porque ya ha mostrado que es un Dios fiel, lo que Dios está dispuesto a hacer. Ese futuro, ese futuro es el que te libera de la prisión del presente. Y yo creo que muchos de nuestros hermanos están prisioneros del presente. Prisioneros del presente. Yo veo a muchas personas mirando, por ejemplo, situaciones económicas y creen que ya eso es irreversible. Que no hay nada que hacer, que ya todo se hundió. Y como dice la canción famosa, todo se derrumbó dentro de mí. Y la gente queda atrapada en su miedo. El miedo paraliza, la angustia paraliza. Todo ello nos hace prisioneros del presente. Y el gran peligro del rey Ahaz, que fue el tiempo en el que Isaías hizo aquella promesía, aquella profecía y promesa. Mirad, la doncella está embarazada y va a dar a luz. Que luego la traducción griega dijo, la virgen, partenos, está embarazada y va a dar a luz. El rey Ahaz, que vivió esa angustia. El rey Ezequías, que vivió esa angustia. Ezequías tuvo también la angustia no solo externa de la invasión del Imperio Asirio, sino también la angustia interna por su propia enfermedad. O sea, él estaba mal por fuera porque lo estaban atacando y mal por dentro porque estaba enfermísimo. Estaba atrapado en el presente. Era prisionero del presente. ¿Qué hace Dios cuando nos ve atrapados del presente? Nos abre el futuro. Por eso, aunque todos los profetas, creo que no me equivoco, todos los profetas hablan del futuro, incluyendo los que traen más lamentaciones, como por ejemplo un Jeremías. También Jeremías habla del futuro. Aunque todos los profetas hablan del futuro, me parece que se destaca Isaías en este aspecto. Y por eso la iglesia, con mucha sabiduría, con enorme sabiduría, la iglesia toma al profeta Isaías para la primera lectura. Y es muy hermoso porque, por ejemplo, dice una lectura que tuvimos hace poquito en Adviento. Dice una lectura. El rey de los ejércitos, el Señor, va a preparar un gran banquete para su pueblo con buenas comidas, con buenas bebidas. Dios va a ofrecer un gran banquete. Esa es la primera lectura. Y ese día el evangelio es Cristo que multiplica los panes. Entonces se da una dinámica en la cual la voz cantante la tiene la primera lectura. Esta es otra característica del Adviento. El Adviento es el único tiempo litúrgico en el que el ritmo, la voz cantante, sobre todo hasta el 17 de diciembre, el ritmo, la voz cantante, la tiene la primera lectura. ¿Y por qué? Porque la primera lectura es de Isaías y esa primera lectura de Isaías nos va a lanzar hacia el futuro. Entonces, ¿cómo nos educa en la esperanza? ¿Cómo nos educa en la esperanza la iglesia? Tomando textos de Isaías y diciéndonos como una mamá, como una abuelita amorosa, nos dice la iglesia. ¿Te das cuenta que Dios lo prometió? ¿Y te das cuenta que lo cumplió? ¿Te das cuenta que lo prometió? Eso te lo dice el martes y lo cumplió en el evangelio del martes. Y luego el miércoles dice la lectura de Isaías. Dios va a sanar, va a liberar al cojo, al ciego. ¿Y el evangelio qué es? Cristo sanando al cojo, al ciego. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es lo que está haciendo la iglesia durante el adviento? ¿Te das cuenta que te lo prometió Dios? ¿Te das cuenta que te lo cumple Dios? ¿Te das cuenta que Dios promete y Dios cumple? ¿Dios promete y Dios cumple? Promesa, cumplimiento. Promesa, cumplimiento. Tantas veces nos lo dice la iglesia, que si uno está atento, ese mensaje como que le entra por ósmosis. Se le entra por los poros. Se le entra en el aire que respiras en el adviento. El adviento tiene su aire, tiene su aroma. Hay que respirarlo. Por favor, que no todo se te vuelva Navidad, Papá Noel. No, por favor. Por favor. Un buen adviento, por favor. Date la oportunidad de un buen adviento. Esa maravilla de aspirar, sentir el aroma de la esperanza. De manera que uno se acostumbra, uno acostumbra al cerebro. Dios promete y Dios cumple. Y uno acostumbra al cerebro. Esto. Esto que estoy viendo no es la última palabra. Y uno acostumbra al cerebro a que diga. Esto. Esto también pasará. Este gobierno, este presidente también pasará. Y el que venga también pasará. No me gusta mucho este Papa, dicen algunos. Tranquilo. Este pasará. Y el que venga después también pasará. Y todos son imperfectos. Y todos van a pasar. Y así nos conduce a un tema que sé que te fascina. Que es la segunda venida de Cristo. Porque finalmente. El que no va a pasar. El que nunca pasará. Porque el cielo y la tierra pasarán. Pero él no pasará. Es Jesucristo. Ese es el mensaje profundo del adviento. Qué maravilla. Uf. Demasiado que rumbear. No quiero ni hablar más. Quiero seguir escuchándole. Beba su agua y continúa hablando. Por favor. No, pero yo también quiero preguntarte una cosa. Y luego también quiero comentar de esto de la segunda venida. ¿Cómo ves tú el tema de la segunda venida de Cristo? En el pueblo católico. ¿Qué crees que está pasando ese respeto? ¿Cuál sería desde tu postura de una mujer laica, comprometida, enamorada de los sacramentos de Cristo, de la iglesia? ¿Cómo es tu mirada? ¿Cómo ves tú ese tema? Porque finalmente el adviento apunta hacia allá. Como bien dijiste, no es solamente recordar a Cristo y happy birthday to you. No, 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 no. Es mucho más que eso. De lo que se trata es de tomar fuerzas de la primera venida para decir, hey, hey, hey. Nosotros estamos esperando la última y definitiva venida. Pero, ¿cómo ves tú el tema? Quiero escucharte, por favor. Como laica le digo, en los ojitos de las personas, cuando conversamos al respecto de Mara Natá, ven Señor Jesús, hay como dos cosas, ¿no? Temor y duda. Es lo que yo más veo. Y eso duele porque qué mejor que venga Jesús a acabar con tanta tristeza, ¿no? Como también hay un canto de adviento que pide que vuelva para acabar con tanto dolor, en fin. Pero lo que veo es que ya no esperamos más. Está todo demasiado bien. Y lo que usted decía respecto de las personas que de repente están paradas en el presente, desde un punto de vista muy triste, depresivo, ansioso, también es cierto para las personas que de repente están ancladas en el presente porque demasiado les gusta lo que están viviendo y ya dejan de pensar en la muerte, ¿no? Entonces, hablar del futuro para quien está anclado en el presente fatídico, triste, es tan importante como hablar del futuro, de la segunda venida para alguien que está aferrado a este mundo que pasará. Entonces, veo esas dos cosas, temor, ¿no? Temor a la segunda vuelta, temor y así olvidamos la misericordia y olvidamos tantas promesas y olvidamos este tiempo que es perfecto para prepararnos para ese día que un día llegará. Si él no vuelve, yo voy. Pero algo sucederá, me voy a encontrar con él. Entonces, hemos dejado de esperar. Porque la esperanza es mucho más que estar en una parada de omnibus esperando al próximo bus que viene por allá. Esa no es la esperanza del cristiano, ¿no? Entonces, ya no se espera mucho. Y cuando hablamos de la segunda venida, es que eso es lo que veo, Frank. Si gente que está ansiosa porque no quiere dejar las felicidades de este mundo o jóvenes que dicen, no, yo no quiero morir virgen, yo no quiero que vuelva antes de que me case, yo quiero que vuelva antes de que obtenga mi título, antes de que conozca otros países. No quiero que vuelva o el temor a que vuelva. No, yo no estoy preparada. No estoy preparado, estoy mal. En fin, temor y ansiedad. Claro, es una mirada quizás un poco pesimista la que tengo, pero le comparto lo que en un primer momento percibo de mis hermanos católicos cuando comenzamos a hablar de la segunda venida. Ya después, si estamos dentro de un retiro el domingo, todos ven, ven Señor Jesús, ¿no? Pero requiere de hablar un poco más quizás. Bueno, esa parte ya no me preguntó. Me preguntó cómo veía la segunda venida. Y así es como veo yo en mis hermanos, ¿sí? Yo deseo que vuelva. No estoy pidiendo la muerte para mí en este momento, pero deseo su vuelta. Porque creo firmemente en toda su palabra. Firmemente. Me parto un rayo si no creo en su palabra. ¿En qué creeré? ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida y creo en sus promesas. Entonces, ese es el motor de mi esperanza. Y por eso anhelo su segunda venida. Y por eso este tiempo, como usted bien lo dijo, es este mix, ¿no? La nostalgia de algo que yo creo que ni conozco. Y el deseo de que venga a su canelo sin haber conocido aún. ¿Verdad? La falta de gloria y luego la aleluya. Me encantó que usted dijo que este era un tiempo de mix. Y la liturgia, Fray, es algo tan hermoso. Yo quizás exageraré si le digo, pero sucede algo más o menos así. En la misa de los domingos. ¿Por qué no cantamos? Es el día que tenemos que cantar gloria. A diferencia de, para quienes vamos, tenemos la gracia de ir a misa diaria. El domingo que cantamos gloria, no cantamos. Pero la ropa. El morado de Adviento es diferente al morado de la cuarisma previa de Semanas Tanta. Y este morado es un morado que tiende más hacia el azul real, que tiene que ver con María. Es un morado diferente. Entonces, toda esa belleza de la liturgia y todos los misterios de nuestra bendita religión católica hacen, pues, que mi corazón desee la segunda venida. Pero lo que veo es que al pobrecito Jesús no lo esperamos tanto como a Papá Noel. Mira, qué importante ese enriquecimiento que nos das con las razones por las que no esperamos. A veces no esperamos por miedo. Y a veces no esperamos porque estamos atrapados en el placer. Estamos atrapados en este mundo. O sea que a veces es la mundanidad, de la cual nos ha hablado varias veces el Papa Francisco. A veces es la mundanidad. Y a veces es la angustia. Y eso nos indica que el cristiano, para crecer en la esperanza, tiene que vencer esas dos tentaciones. La tentación de la mundanidad que idolatra el tiempo presente. Y la tentación de la angustia que teme al tiempo futuro. Nosotros ni idolatramos el presente, ni le tenemos miedo al futuro. No idolatramos el presente, porque nos damos cuenta que, como bien enseñó San Pablo, la presentación de este mundo se termina. Lo dice en la primera carta a los corintios. Esto, esto que vemos, tiene un valor. Es decisivo en la medida en que nuestros actos y nuestras responsabilidades tienen consecuencias. Pero esto no es un absoluto. Entonces nosotros no idolatramos el presente. Pero tampoco le tememos al futuro. Porque el que le teme al futuro, en realidad no sabe en manos de quién estamos. Es interesante ver el saludo que da Jesucristo en el capítulo primero del libro del Apocalipsis. Cristo dice que Él es el que es el que era y el que ha de venir. Es el Señor de la historia. Otra expresión mucho más conocida del libro del Apocalipsis es que Cristo es el primero alfa, la primera letra del alfabeto, y es Omega. Otros pronuncian Omega. Más correcto creo que es Omega. Él es alfa y Omega. Él es el principio y el fin. Entonces, el que le tiene miedo al futuro no sabe en manos de quién estamos. No sabe quién es el Señor de la historia. Hace poco decía un sacerdote en una predicación decía que nosotros los cristianos jugamos con ventaja porque nosotros ya sabemos cómo acaba el partido. imagínate que tú estás viendo un partido que sé yo entre dos equipos aquí no puedo decir ningún equipo porque la sensibilidad es muy alta pero un equipo son los amarillos y otros son los rojos y tú vas por los amarillos suponiendo pues mira nosotros ya sabemos quién gana el partido nosotros ya sabemos quién es el Señor y por eso como lo hemos predicado tantas veces el libro del Apocalipsis es un libro de esperanza porque es el libro que describe de una manera más detallada cómo se gana el partido y quién gana el partido quién es el que vence en la batalla quién es el Señor quién es el triunfador por eso decía aquel sacerdote nosotros jugamos con ventaja y el Adviento es un tiempo para que nosotros recordemos eso que estamos jugando con ventaja para que nosotros recordemos que el que está en nosotros como dice la primera carta de Juan es más fuerte que el que está en el mundo es un tiempo para que nosotros recordemos Juan capítulo 16 en el mundo tendréis luchas pero no tengáis miedo yo he vencido al mundo es un tiempo para recordar toda la vida cristiana pero muy especialmente el Adviento es un tiempo para recordar lo que decía Cristo los van a llevar a la sinagoga los van a llevar a los tribunales los van a llevar ante los reyes y añade y esa va a ser la oportunidad de que ustedes les prediquen también a ellos como quien dice aunque parezca que todo está al revés porque me están juzgando me están acusando me están llevando a tribunales aunque parezca que todo está al revés lo que decíamos de la lengua griega de la metanoía es una oportunidad es tu oportunidad los tiempos duros son la oportunidad para las almas grandes y por eso el cristiano no le tiene miedo a los tiempos duros porque es el tiempo de las almas grandes sin embargo hay que aprender de la prudencia de los santos a mi me llama la atención San Cipriano obispo de Cartago que vivió a mediados del siglo III San Cipriano vivió en tiempo de persecución y él tuvo que sufrir no una sino dos oleadas de persecución cuando llegó la primera oleada de persecución él se escondió y desde la clandestinidad siguió dirigiendo la diócesis animando a los sacerdotes enviando como podía enseñanzas a los fieles incluso algunos lo criticaron y le dijeron oye eres un cobarde has debido morir y él dijo no era el momento primero tenía que fortalecer a mi gente siguió la vida pocos años después nueva persecución cipriano evaluó la situación y dijo esta vez no esta vez no hay que esconderse esta vez no es clandestinidad aquí estoy y efectivamente lo juzgaron lo condenaron lo mataron por eso es mártir san cipriano obispo y mártir entonces que nos muestra esto que el cristiano sabe ponerle la cara al presente y el cristiano sabe ponerle la cara al futuro porque cual es la fuerza de cipriano la fuerza de cipriano es que él sabe en manos de quien está yo quiero terminar este comentario y también nuestro nuestra transmisión recordando un presento muy bonito que hablamos contigo fuera de cámaras y es la enseñanza preciosa de san bernardo sobre las tres venidas san bernardo dice que hay una primera venida de cristo por supuesto en la carne que es la de belén hay otra última venida de cristo que es de la que estamos hablando en estos minutos recientes y que es la que corresponde al triunfo glorioso lo que decimos en el credo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos esa es la venida última que atención también es en carne porque cristo resucitado tiene su cuerpo entonces venida en carne es la de belén y venida en carne es la última y nos enseña san bernardo que entre esa primera venida y la última venida hay una venida intermedia y esa venida intermedia es espiritual pero no desencarnada porque es la venida de la que nos habló cristo cuando dijo si alguno en apocalipsis capítulo 3 estoy a la puerta y estoy llamando si alguno me abre entraré ahí está entraré y cenaré con él y él conmigo esa palabra de cristo no corresponde a belén ni tampoco corresponde a la parucía cuando cristo dice entraré y cenaré que está diciendo eso es lo que san bernardo llama la venida intermedia pero hay un comentario muy bonito que hay que hacer aquí y es que la venida intermedia también tiene carne de qué manera tu carne tu carne la venida intermedia es para que tú tú seas la carne de cristo la carne de cristo que camina en esta tierra la carne de cristo que atiende y sirve al pobre la carne de cristo que manifiesta lo que dice san paulo en romanos capítulo 12 ofrezcan sus cuerpos como víctimas vivas carne de cristo la carne de cristo de la que también nos habló pablo en colosenses capítulo 1 completo en mi carne lo que falta la pasión de cristo entonces en resumen las tres venidas si tienen carne en la primera venida en belén fue la carne que el espíritu santo le dio al verbo de dios tomando de las entrañas purísimas de maría la última venida es en carne la carne que se levantó del sepulcro que es la misma que pendió de la cruz y que tiene las huellas de la pasión y en medio de esas dos está la venida intermedia representada por apocalipsis 3 si alguno me abre la puerta entraré y cenaré con él y en esa venida intermedia que es espiritual no es sin embargo contraria a la dinámica de la encarnación sino que en la venida intermedia la carne la tienes que poner tú es tu carne la que tiene que ser bendecida transformada ungida santificada por la presencia del verbo que hermosura que profundidad que tiene el adviento o sea que el adviento nos ayuda a recordar la primera venida nos ayuda a recordar nuestra fe en la última venida y nos dice no pierdan el tiempo no pierdan el tiempo este es el momento de aceptar a Cristo de aceptarlo ya y de aceptarlo como Señor amén amén mucho que rumbear esto da para ir el fin de semana a algún lugar escucharlo de nuevo y hacer un mini retiro muchísimas gracias hacer una vigilia que es tiempo de vigilia también el adviento estar vigilante la espera del que viene que ya vendrá como decía el autor de la carta a los hebreos un poquito más y volverá si queda de venir vendrá y esa es nuestra esperanza y gracias porque la ha nutrido usted con manjar tan suplento como la palabra rumiada a partir de su propio testimonio hasta rumió las tres venidas de San Bernardo muchas gracias por eso las tres carnes que impresionante Dios siga utilizándolo a usted como lo hace tan escandalosamente entiéndase bien esa expresión y que siga siendo instrumento fino en sus manos si usted es por gracia de Dios lo que es pero la gracia no ha sido estéril en usted y por eso agradecemos a Dios y a usted que es generoso con esa gracia muchas pero muchas gracias y gracias también a todos los que se han conectado en su perfil en los poquitos del mío también y bueno si no nos vemos más feliz navidad bendito al viento para lo que resta de este cortito pero precioso tiempo es como un perfumito potente pequeñito pero sabroso aromático el aviento y gracias porque usted contribuyó para que podamos vivir lo que resta de él así maravillosamente anoté algunas poquitas cosas pero voy a tener que ir a escuchar otra vez le pido que me comparta por favor claro alguien me estaba preguntando para que pueda enviar el enlace a la gente que no se pudo conectar que está del otro lado del continente durmiendo ya que me han pedido que los suecos se quedaron con nostalgia de usted querían tanto que usted fuera y bueno en algún momento quizás irá para los latinos a Suecia entonces les envío el enlace claro que sí marisa gracias por tu amor a Cristo y a la iglesia que el Señor nos conceda un santo adviento para una santa navidad y con gusto les voy a ofrecer la bendición el Señor esté con ustedes con tu espíritu la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén gracias por estar aquí y hasta otra ocasión hasta pronto con la gracia de Dios con la gracia de Dios